Tres de la mañana tuvimos un incendio de un transformador ahí en Los Reartes. Bueno, acudió una dotación mínima, lo que se lo hizo fue el círculo preventivo, hasta que la cooperativa Luz cortara el cable de alta tensión que se había... no sabemos si se tocó el rozo otro cable o una rama que lo produjo y se hicieron cortos. ¿Dujo algún otro daño ese incendio? No, no, solamente la línea de alta y bueno, el corte de Luz hasta que se pudiera restablecer toda la línea.